Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 10 de la mañana. Bueno, te cuento, seguramente esto va a ser un editorial selectivo, diría yo, pero no puedo no hablarte de este tema, por lo menos aquellos que nos gusta el automovilismo y que lo seguimos frecuentemente, y no tan solo en las carreras del domingo, pero a mí me preocupa y creo que de alguna manera nos hace alejar de la posibilidad de querer valorar, ponderar bien, querer seguir mirando automovilismo en la Argentina, porque evidentemente hay hechos que ya a mí no me llaman la atención, digo también, en esto quiero ser absolutamente claro, pero yo te diría que en mi caso personal los repudio, dice llanamente. Primero, conflicto CDA a CTC, tienen de rehenes a los pilotos, tienen de rehenes a los equipos, ahora, con el poder económico que tienen los equipos, con el poder económico que tienen algunos pilotos, ¿por qué no se juntan? ¿por qué no aunan criterios pilotos, mecánicos, empresarios, sponsors, dueños de equipos, y hablan con la gente de la CDA y hablan con la gente de la CTC y le dicen, muchachos, si ustedes tienen una línea institucional, si ustedes tienen un problema, es de ustedes, no es del automovilismo en sí mismo, porque acá estamos hablando de la confrontación de a ver quién tiene más poder, creo que no cabe ninguna duda que el poder lo tiene más acá en el ACTC, creo que la CDA está cada vez más menguada, más disminuida, y solo le quedan algunas referencias importantes como puede ser el propio ACA o la Federación Internacional del Automóvil, porque después hacia el panorama interno creo que está absolutamente debilitada. Entonces ahora te encontrás, el último caso creo que es el de Bernie Schaber, que le dijeron, si corres en el turismo nacional, no podés correr en el TC2000. ¿Y qué culpa tienen los pilotos de estas confrontaciones, que además no conducen a nada? Conducen a que la CTC se está quedando con todo el mercado vinculado al deporte motor, ya está agarrando categorías zonales también, y también me parece que algunas cosas vinculadas a la fiscalización que lleva adelante el ACTC, esencialmente en algunas categorías promocionales y en algunos zonales, dejan bastante que desear. Pero el fondo de la cuestión es esta disputa de ver quién se queda con todo el paquete y utilizan a los pilotos y a los equipos como rehenes. Si está acá no podés estar acá, si está acá no podés estar acá. Y nadie hace nada. Yo no puedo entender la sumisión que tienen empresarios, pilotos, mecánicos, sponsors, dueños de equipos en relación a, fundamentalmente, a Masacane, que creo que es el que le pone la pata encima y le dice, esto es por acá o no es. Un automovilismo que pierde credibilidad cuando pasa este tipo de cosas. Y el otro dato que no es menor y que también se pudo ver, por ejemplo, el domingo en la competencia del turismo nacional, en Oberá, en Misiones, el domingo, para aquellos que no vieron la carrera, la contingencia climática jugó, para los que nos gusta el automovilismo, bueno, bien porque tenía que parar a cambiar cubiertas lisas por la ancorizada, digo, planteaba una carrera diferente, distinta, además ya el condimento propio que tiene el TN, que siempre es una buena categoría, que disputa en pista cada metro de competencia, entonces todo esto era un condimento especial, lamentablemente esto se dio ya sobre el final y terminó hasta con pescar, así que terminó arruinando la fiesta. Pero eso es una cuestión de análisis de lo que fue la carrera de Oberá. Pero en esa competencia, hubo una situación que se dio entre dos pilotos, dos pilotos de primera línea, como son Santero y Leo Pernia. La verdad, aquellos que vimos en la carrera, yo creo que Pernia lo partió como un queso a Santero y le rompió la rueda trasera derecha en ese impacto. Primer cuestión, Santero, un poco más adelante, intentó hacer lo propio con Pernia, terminó afuera y terminó abandonando. Y digamos que hasta ahí podrías analizar si las maneras fueron de carrera, si no fueron de carrera, si hubo algún exceso o no, pero estaba dentro de los parámetros medianamente normales que vos podés ver en una competencia donde además tener un tipo como Pernia que está pasado de kilos y tiene la necesidad de ganar, donde además la cuestión climática ya incidía en ese momento sobre la pista, donde además se trata de dos pilotos que no son de los más dadivosos en pista, sino más bien van a la chapa siempre y que además si tienen que perder un puesto te va a costar pasarlos. Digamos que eso hasta ahí estaría como encuadrado como algo que se puede dar en pista. Después si hubo un exceso o el de Pernia, que sí lo hubo, y si era sancionable, está bien que lo sancionaron, todo el mundo coincide que estuvo bien la exclusión, lo que sí, en principio, todos vimos la maniobra en tiempo real, calculo que los comisarios deportivos la vieron en tiempo real y además la pudieron analizar a los 20 segundos con las reiteraciones necesarias que se ponen en la verdad. Ahora, esperaron hasta prácticamente la última vuelta para excluirlo de Pernia. Por lo menos llama la atención. Por lo menos llama la atención la actitud. Pero bueno, esto también, digamos que podría estar dentro de los parámetros, porque decís, bueno, los tipos se tomaron todo el tiempo del mundo, lo dejaron que se desangre en pista, y que en última instancia lo que ocurrió fue que lo dejaron que transite y al final le dijeron, bueno, no podés ganar. Ahora bien, Santero dice, cuando se baja del auto, bueno, no tengo nada que decir, ustedes vieron la maniobra. Los que nos gusta el automovilismo, dijimos, bien, Santero se la bancó y dejó que resuelvan los que tengan que resolver. Bueno, terminada la carrera, Santero dijo de Pernia hasta que era mala persona, que no tenía códigos, bueno, dijo un montón de barbaridades en contra de Pernia. Pernia reconoció que con el peso del auto había entrado pasado, pero también aprovechó el momento con la exclusión que además en ese momento hasta vos decís probablemente cierta cuota razón tenga este tipo cuando dicen la exclusión es en la última vuelta porque no les convenía que gane, porque si gano ya tenía medio campeonato adentro, porque así son las reglas de juego dentro del TN, que solo está faltando ganar, tiene una buena cantidad de puntos, y por eso me excluyeron, para que no gane, porque si gano me iba a quedar con mi campeonato. Estos son los llorones de siempre, los tipos que tienen guita y conducen mal en pista, pero también son los llorones, los dirigentes, los pilotos, los equipos, repartió, mierda gran él, lisa y llanamente. Entonces vos decís, bueno, el tipo razonablemente conoce lo que está pasando y lo expresa. Entonces sí, bien por perdida, se la jugó, puso blanco sobre negro y está desnudando dentro de la categoría algunas situaciones que vos entendés, interpretás, considerás que algo de eso puede llegar a haber, pero como no estás dentro de la categoría, por más que hables con gente que está ligada a la categoría y tengamos amigos tantos en el TN como en otras categorías, hay un run run siempre de algunos manejos que van más allá de los deportivos, pero es el run run, nunca lo podés terminar certificando. Entonces cuando Pernia lo dice, sí, bueno, que es un capo este tipo, la verdad, se la jugó y en buena hora que haya alguien que desnude este tipo de situaciones. Bueno, ahora bien, Pernia hace declaraciones posteriormente encarburando con Leo Regueira y también estaba González Rouco, hijo. Bueno, ahí también Pernia más o menos sostiene lo mismo que estaba diciendo, por ahí atenúa un poco el tema de lo de Santero, pero por otro lado, le agrega un condimento aún más contundente cuando vuelve a referirse a Gómez, el mecánico Dulcera, donde dice, todavía tengo que ver en los circuitos a este tipo Gómez, dice, después de lo que pasó en Viedma, donde me pegaron cuatro balazos y además ahora cuando tenga que ir a correr a Trelew, porque según él la final del tren va a estar en Trelew, que había pasado en realidad iba a ir a Trelew y finalmente terminó viniendo a Viedma, por circunstancias que no viene al caso ahora, venía a plantearlo, con lo cual este año irían a Trelew, dice, y me imagino saliendo de una curva enfrentando la montaña y pensando que el tipo que me tiró los cuatro tiros en Viedma pueda llegar a estar en ese lugar y si estoy por ganar el campeonato me caguen a tiro de vuelta. Es muy fuerte lo que el tipo está diciendo, porque además en el territorio judicial Bernier no avanzó, está esperando que avance la categoría, que avance la justicia, pero él no aporta demasiados elementos para que eso avance. Y vos decís, bueno, pero cualmente el tipo deja apresado, dijo, la preta que me dieron en Viedma, dice, a mí me multaron, creo, con el equipo con 350 mil pesos, dice, y al otro nada, dice, cuando realmente la apretada que me comía en Viedma fue monstruosa. Bueno, vos decís, ¿qué está diciendo este tipo? Bueno, eso no es nada, vos lo escuchás, a González Rocco, hijo, y te dice, bueno, ese circuito no hay que ir a correr más. Y el perro dice, no, ese este año no vamos a ir a Viedma, vamos a ir a Trelew, así que esto que estoy contando, de que creo que el tipo va a estar en la montaña, va a ser en la carrera de Trelew. Ya está anticipando que cree que en Trelew va a haber un tipo con una, con un arma para, si está a punto de ganar el campeonato, impedírselo. pero también puedes encontrar ahí un pernilla que diga, está denunciando, lo que no hace en el territorio judicial, lo hace en algunos programas, como en el caso de Carburando, no lo hacen con todos los periodistas, lo hacen en algunos, en algún sector muy particular, como el de Carburando. Pero bueno, hasta ahí también va en línea, digo, con lo que el tipo venía diciendo. Ahora, lo que, creo que los pinta de cuerpo entero y por eso Masacane hace el uso y abuso de su autoridad en la CTC, porque estos tipos son flojitos papeles, tirando a cagones o, cuanto menos, le está faltando la autoridad necesaria para sostener sus dichos. ¿Por qué digo esto? Tengo absolutamente sustento y fundamento de lo que estoy diciendo porque lo vi con mis propios ojos, no me lo contó nadie. Santero, en vuelta previa, estaba en el piso, Leo Pernía, estaba por Zoom. En términos tecnológicos, digo, uno estaba en su casa y el otro estaba en el piso del programa. De cualquier manera, en términos visuales, estaban uno al lado del otro, digo, si te escuchaban en tiempo real, se veían en tiempo real. Bueno, tanto Santero, ¿cómo Pernía? Se desdijeron. No, le pido perdón, la calentura del momento, lo que dije que era mal tipo, seguramente no lo es, así que, y lo otro fue normal. Los dos se tiraron al piso de manera descarada. Y por si esto fuera poco, en el piso estaba también Pepe Martos, dirigente del turismo nacional, a Pepe lo conocemos, y Pepe estaba muy caliente con los dichos de Pernía. Pero, ¿qué hizo Pernía? Ni lerdo ni perezoso, y de boludo no tiene nada, le pidió disculpas a Pepe Martos, dijo, no, yo cuando me refería a los dirigentes, llorones y que hacían mal las cosas las de otros tiempos, dice, ¿sabés que a vos te valores y a la categoría está haciendo las cosas lo mejor que puedes? Se tiró al piso rotundamente, Pepe Martos, ¿por qué? Para evitar la sanción, tanto Santero como Pepe Martos, lo único que hicieron, se desdijeron cobardemente, según mi juicio, simplemente para salvar la ropa y que eviten una sanción por los dichos que habían planteado 72 horas antes. Ahora bien, y por supuesto Pepe Martos dijo, bueno, sí, te acepto las disculpas, dijo Pepe. Esperemos que el TN le aplique a Pernía la sanción que se merece en función de los dichos que dijo de la dirigencia, porque lo dijo de la dirigencia del domingo. Digo, si pierdo el campeonato, esto para que no gane el campeonato, se lo está diciendo a quienes conducen el turismo nacional ahora, no a los que estuvieron en el pasado, y porque además si fueran los que estuvieron en el pasado y se refiere a la situación planteada en Viedma, estaban las mismas autoridades del turismo nacional. No jodamos. Entonces, que Pepe Martos tampoco saca el boludo y acepte las disculpas, como que acá no ha pasado nada, porque en realidad si era por lo de antes o por lo de ahora, era la misma comisión del TN a la cual Pernía se refería. Pero seguramente Pernía, y la otra persona decía, no, seguramente me refería a un hecho que se planteó allá por 1910, qué sé yo, porque estos tipos son rápido reflejo, cuando ve que hacen una caga son rápidos para rectificarse, para salvar la ropa, no para sostener sus dichos. Entonces, esto hace, repito, que te den pocas ganas de seguir viendo automovilismo, porque los pilotos, que son los principales referentes de mucha gente, por los cuales la gente va a las carreras, los equipos por los cuales mucha gente va a las carreras, porque en el caso del TN siempre decimos tu auto también corre, tenés el Focus, tenés el Toyota, tenés el Chevrolet, tenés los autos de calle, muy parecidos a los que están en pista, y por ende, mucha gente se siente identificada con su marca que la ve en un autódromo. pero en estas condiciones la verdad que llama mucho la atención. Lo queríamos decir para no ser cómplices de estos cambios profundos y rotundos que tienen los tipos para salvar la ropa. Y por último, lo que hay para decir en torno a esto también, es que tengo entendido y seguramente lo vamos a estar corroborando en las próximas horas, que es muy probable que haya desde Viedma una nueva carta de documento para Pernilla. Por lo que dijo de Gómez, que lo volvió a involucrar en aquellos hechos de Viedma, y eso motivaría una nueva carta de documento para Pernilla. Y por otro lado también, me parece que debiéramos escuchar alguna opinión de nuestros dirigentes de la Cámara del Automoto Club de Viedma para defender los intereses de Viedma para que mantengamos la categoría y no para que un tipo como Gonzalo Rauco diga no hay que correr más en Viedma con el TN. Porque, insisto, lo que presuntamente lo que presuntamente que hasta ahora nunca comprobamos la veracidad de los hechos, lo que le ocurrió a Pernilla en Viedma nunca estuvo esclarecido. Pero tampoco nunca hubo posturas absolutamente claras y concretas de quienes debieran haber planteado sobre la mesa el pedido de algunas respuestas concretas ya sea al propio Pernilla o a la justicia para que defina y para que investigue algo que también en favor de la justicia costaría mucho poder determinar en virtud que el tipo corrió en Viedma se llevó el auto a otra provincia a otra ciudad muy lejos de Viedma y desde aquel lugar anunció lo que presuntamente le había ocurrido en Viedma. Cuanto menos llama la atención la metodología que utilizó para hacer la denuncia pero bueno lamentablemente esto es el automovilismo que nos toca transitar en estos tiempos donde la política que llevan adelante muchos dirigentes la acción de opinión que llevan adelante muchos pilotos porque estoy citando un claro ejemplo de lo que ocurrió con Pernier Santero el fin de semana que es lo más reciente pero te podés remitir en el tiempo cuántos pilotos no están pudiendo competir en una categoría como el triunfo carretera porque están en la otra cuántos pilotos no pueden competir en el TC2000 porque están en el triunfo carretera cuando en realidad el piloto trabaja de piloto y deberá poder correr en la categoría que se le ocurra mientras los tiempos le den no están sujetos a las decisiones de dirigentes que por cuestiones de poder y de intentar ganarle la pulseada al otro llevan adelante políticas que para nada contribuyen al crecimiento del automovilismo porque si uno le puede reconocer a Masacane lo mucho que ha hecho para cambiarle la cara por ejemplo al TC la incorporación de los autos de nueva generación que en realidad es una burda mentira porque son los cascos del Mustang del Camaro de estos autos de nueva generación sobre un claro ejemplo es el de Warner Warner está corriendo con el mismo auto que salió campeón el año pasado le sacaron el plástico del Ford Falcon y le pusieron el plástico del Ford Mustang pero bueno ponele que le cambiaron los vehículos a la categoría pero están manejándose simplemente se me ocurre pienso analizo pasa por mi cabeza en generar recursos económicos y en hacer una categoría que hasta lo que se define en pista a veces uno tiene la sensación que está guionado de un escritorio con anterioridad veremos qué pasa con el corredor del tiempo así que veremos si el TN le aplica a Pernia la sanción por sus dichos sobre sus dirigentes y también repito creo que en las próximas horas Pernia va a tener que acusar recibo de una nueva carta de documento Mapuchito Noticias compartir la noticia en tus redes sociales para que haya más gente informada dejarnos tu opinión dejar tu comentario al pie del video y como es habitual suscríbete a Mapuchito Noticias